En la isla de Saipan, arrancada a los nipones hace cinco meses, ingenieros norteamericanos de aviación han hecho un milagro. Con habilidad y sudor transformaron las laderas de coral en una moderna base aérea. En Washington, el general Arnold, jefe de la Fuerza Aérea, manda la primera B-29 con un mensaje especial, grabado en las bombas. A los amos de la guerra en el Japón, lo hemos olvidado. Nuestros B-29 os lo harán saber una y otra y otra vez. Rumbo a Saipan, llegada a la isla es digna de registrarse en la historia de la aviación. A los constructores del campo, esto compensa bien todos sus esfuerzos. A bordo de esa superfortaleza va el general Iwlett Hansel, quien dirigirá el primer ataque aéreo a Tokio. Gracias por ver el video.